... Chilenos, nos habéis ganado con vuestra presencia aquí en Maracaná, pero vamos a intentar defender nuestra honra, nuestra estrellita, así que os mando un saludo. Hombre, no sois una selección fácil, va a estar difícil, pero nos jugamos la vida, entonces, o ganar o ganar. Hola, un saludo para Kike, Chile, 2-0, 2. Aló, pueblo chileno, brasileño, cariocas, estamos torcendo por Chile, 2-0 en la cabeza, Vargas y Alexi Sánchez. Revendedores, por favor, aviéndense, los que no tenemos entrada. ¡Vamos, Chile! Y vinimos a alentar, a apoyar afuera o adentro del estadio, pero un solo corazón. ¡Vamos, Chile! ¡Vamos, Chile! ¡Vamos, Chile! ¡Vamos, Chile! ¡Vamos, Chile! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¿Qué siente de ir dos goles abajo Chile y estar entre medio de toda la barra chilena en este momento? Y nada, yo me alegro por los chilenos, ahora que disfruten y a ver si son campeones ellos. Yo también me alegro, pero lo que les pediría es un poco respeto con el contrario, que nosotros no estaríamos insultando como están insultando ellos. Es que es una esfervescencia, digamos... Ya, no, pero bueno, hay que tener respeto con el contrario. Y además somos campeones del mundo hasta el día 13 de julio. Claro, claro. ¿Pero qué siente en este momento usted aparte de... ...hasta el día 13 de julio somos campeones del mundo? ¡Por la nación, por la nación, saquemos un grito de corazón! ¡Por la nación, por la nación, saquemos un grito de corazón! ¡Atención los chilenos de corazón! ¡CHI! Aquí está el público chileno afuera del estadio. No quieren ni hablar los españoles, ninguno. ¡Vamos Chile! ¡Atención los chilenos de corazón! ¡Atención los chilenos de corazón! ¡Atención los chilenos de corazón!